Mi pecado es tú, eres tú, solo tú, mi respeto. Mi pecado es tú, eres tú, solo tú, eres tú, solo tú, la razón por la que viviré. Mi pecado es tú, mi pecado eres tú, siempre te amé. Delfina! I'm here. Eres tú, solo tú, la razón por la que viviré. Mi pecado eres tú, mi pecado eres tú, siempre te amé. Mi pecado eres tú, siempre te amé. Mamãe, é só um doce, você nunca compra nada.